¡Allá va! ¡Camina, camina! Habrá gente, mucha gente, siempre muero con dinero Si muero los jacarandas, habrá poca concurrencia La gente, por no ser malo, comentarán en la historia Que Dios radique muy bueno, que Dios me tenga en la gloria El muerto estiró la pata, te acompaña el sentimiento Ay pobrecito de mamerto, te adopa el sentimiento Que Dios lo tenga en el cielo, te adopa el sentimiento Y se lo lleve a descansar, te adopa el sentimiento Y se lo lleve a descansar, te adopa el sentimiento Ay pobrecito de mamerto, te adopa el sentimiento Que Dios lo tenga en el cielo, te adopa el sentimiento Y se lo lleve a descansar, te adopa el sentimiento Ay nada más Ay nada más Ay pobrecito de mamberto, ay se murió el quintallero, que Dios lo tenga en el cielo, que se lo lleve a descansar. Gracias por ver el video.